¡Chao Ucrania, hola Colombia! Bienvenidos, me llamo Lesia, soy una guía turística y amiga de Rostislav, presentador de Ucrania. Chao Ucrania, hola Colombia es un programa de viajes y una alternativa de noticias. Mostramos las ciudades de ambos países como sentimos y vivimos. En cada capítulo, Rostislav visita lugares turísticos, restaurantes, hoteles, chequea el transporte y prueba la comida e interactúa con la gente. ¡Ucrania! Hoy hablaremos sobre Ucrania y la ciudad Chernivsy. Ucrania es un país muy joven, tiene tan solo 27 años de edad. La historia de Ucrania independiente empezó en el año 1991 cuando terminó la Unión Soviética. El nombre del país viene de la palabra Kraina, que en ucraniano significa país. Solo añadieron la U al comienzo y suena Ucrania. En versión español decimos Ucrania y en inglés Ukraine. En los últimos 20 años tuvieron dos revoluciones. La revolución naranja en el 2004. Y la revolución de la dignidad en el 2013 y 2014. Hoy su curso político es la democracia y quieren estar con la Unión Europea. Rostislav ahora está en el suroeste de Ucrania y ya quiere saludarnos. ¡Hola amigos! Soy yo, Rostislav. ¡Qué gusto saludarlos desde Ucrania! Yo estoy muy emocionado porque estamos en una de mis ciudades favoritas. Esta hermosura se llama Chernivsy y está ubicada en el suroeste de Ucrania, en la frontera con Romania. Pequeña Viena. Así llaman Chernivsy en el exterior porque tiene muchos lugares hermosos para visitar. ¡Empecemos! Leysia, ¿estás ahí? Prvitt Rostislav. Pensaba que estabas tan emocionado que me olvidaste. ¿Cómo puedo olvidarte? ¡Tú eres la mejor guía! Me alegra escucharlo, estoy halagada. Bueno, empecemos. Chernivsy es una ciudad pequeña. Vive en cerca de 250.000 personas, pero tiene su encanto por la arquitectura. Varios edificios se construyeron en el clasicismo siglos XVI y XVII, pero también hay en el estilo neobarroco. De hecho, en este momento Rostislav está cerca de un edificio importante de Chernivsy. Estamos en la plaza principal de Chernivsy. Aquí está la alcaldía. A las dos en punto aquí sale un trompetista y canta el himno nacional de esta ciudad, que se llama Marichka. ¡Mmm! Se escucha tradicional. Sé que aquí se encuentra el Museo de Arte de Chernivsy, restaurantes, hoteles y también el orgullo de la ciudad. El monumento de la primera mención del año 1404. Cerca del monumento del poeta y símbolo de Ucrania Tarashevchenko. El poeta tiene el récord mundial yinés de la mayor cantidad de monumentos como figura cultural. Junto con la ciudad de Lviv, Chernivsy es un centro cultural educativo. Aparte de todo esto, Chernivsy ha sido una ciudad multinacional. Aquí viven personas de 65 nacionalidades y no solo porque les gusta mucho esta ciudad. Históricamente, Chernivsy albergó 50.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y también por la cercanía con otros países, aquí viven familias de Románia, Polónia, Rusia y Moldova. ¡Chao, Ucrania! ¡Hola, Colombia! La ciudad es parte de la región norte histórica de Bukovina. Actualmente divide Románia de Ucrania. Bueno, ya veo que Rastislav encontró su hospedaje. Vamos a ver. Directamente desde la plaza principal se encuentra un hotel. Yo estaba buscando dónde quedarme y encontré en Booking.com y TripAdvisor que está uno de los mejores hoteles. Entonces, necesito guardar mi maleta. ¡Entramos! ¡Guau! ¡Guau, qué belleza! Aquí desde la plaza y estoy en un estilo clásico. A mí me parece impresionante. ¡Guau! ¡Tan buena pintura! ¡Tan buenitas luces! ¡Y ya veo las chicas! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Muchas gracias! ¡Estoy bien! Me gustaría revisar. ¿Puedes decirme sobre los precios? Los precios son de $55 a $120. ¡Guau! Chicos, desde $55 hasta $120. Me parece que buen precio y el mejor hotel de Chernivtsi. Vamos a ver lo más caro. Así que me gustaría el más caro. ¿Puedes darme un documento? Sí, claro. ¡Muchas gracias! ¿Puedes hablar otro idioma o hablas solo inglés y ucraniano? ¡Franco! ¡Franco! ¡Guau! ¿Y también sabes ruso? ¡Claro! ¡Y ruso! ¡Franco! Super cool. So, I'm ready to go. Listo. Subimos al segundo piso. Veo un restaurante en la terraza. En un rato entro al cuarto. ¡Guau! Sí, muy bonito. Primero que yo veo son los colores. Los colores son muy buenos como para descansar, para los ojos, colores claros. Aquí hay una silla para sentarse, ¿no? Si es cómoda o no. Sí, está muy cómoda la silla. Y aquí la mesa para escribir, porque es, ajá, aquí para el televisor, aquí tenemos tarjetas, información de la ciudad Chernitsi, que está muy bueno. Y cuando necesitas, puedes arreglarte, hacer maquillaje o no sé, ¿qué quieres? ¿Qué vemos acá? Aquí hay un espejo grandísimo. Cuando sales de aquí, tú puedes ver si estás bien arreglado o mal. Aquí está para el baño. Están dos, para dos personas. Este número cuesta 320 mil pesos. Y yo ya veo que está muy grande. Se puede preparar té, café, hay agua. Aquí hay algo más. Sí, aquí hay la nevera. Uy, súper. Pero me dijeron que cuando necesitas tomar algo alcohólico, por eso después pagas adicional. Pero los cafés, aquí hay precios, se puede ver. Y yo ya veo unas sillas muy buenas con las frutas. Súper. Las frutas son cerezas, mira. Cerezas de Ucrania. Ucrania tiene fama de las cerezas. Están muy ricas. También tiene manzanas. Aquí se puede comer y no se necesita pagar por eso. También tiene una sofá. De pronto se puede invitar a unos amigos si tienes en esta ciudad. Uy, y yo ya veo la cama. Súper. Está muy cómoda, me parece. Ah, no vamos a probar. Mmm, clase. Chido, chico. Está muy cómoda. Súper. Y está grandísima. También vamos a ver la vista. La vista de este cuarto a la ciudad. Muy bonita. Se puede ver las personas caminando y también la arquitectura. A mí también me gusta el hotel. Más por su ubicación. Pero también es espacioso y chévere. Ya vimos el cuarto y nos falta ver el baño. Entramos. ¡Wow! Está grandísimo. ¡Wow! Hay jacuzzi. Se puede poner jacuzzi para descansar. Me parece que está muy bueno. Tiene el baño. Todo está muy limpio. Esto me encanta. Mira, no veo ni gotica de agua. También hay shampoo. Hay toallas. Hay para cepillar los dientes. Entonces, no se necesita traer nada. Y también hay la ducha. Si no quieres bañarte, puedes tomar la ducha. Aquí está la ducha. Súper. También está amplia. Tiene diferentes funciones. Me parece por este número, muy buen precio. Después de ver el hotel, salgo a la ciudad. Recuerden que estoy en el centro. ¡Ay! Hermosos edificios. Muy bonitas mujeres. Y también músicos de la calle. Me encanta. Voy a poner algo para ellos. Súper. Como muy atmosférico. Leisa, déjame disfrutar un poco la música y cuéntanos más de la ciudad. El aeropuerto es el orgullo de los ciudadanos. Entonces, no hay problema para viajar desde o hasta Chernivtsi. Ahora estamos en la calle principal de Chernivtsi. Lleva el nombre de Olga Kobylyanska. Es una poeta y feminista ucraniana. Nosotros, ucranianos, estamos estudiando su trabajo en la escuela, como la tierra y el hombre. Les recomiendo leer. Pero por ahora yo no quiero ni leer, ni saber nada más, porque tengo mucha, mucha hambre. Quiero comer. Y veo aquí un restaurante, Painska Horalna. Me dijeron que es uno de los más conocidos y quiero probar la comida. Tienen la comida de Israel, de Romania y de Ucrania. ¡Entramos! Wow, está hermoso. Es como en un palacio, yo veo como un teatro. Tú ves, te puedes ver en un espejo, en otro. Todo está en color blanco. Muy bonito. Entramos. El restaurante es grande. Ni siquiera sé por dónde vamos. Estoy como perdido en un castillo. Bueno, en un rato tomo asiento, relajo el pony, miro el menú. Está bastante creativo. Es la historia del restaurante y en general de la ciudad. Y adentro yo veo todo está en inglés. Ellos me dieron este menu. Que hay pescado, vareniki. Vareniki es un plato tradicional de Ucrania. Dice la preparación, cuántos minutos. Dice también los precios. Golubtsi es un plato tradicional ucraniano. Cuesta 80 hryvnias. Es como 3 dólares. También tienen vareniki. Vareniki cuesta 60 hryvnias. 2 dólares. Los precios están muy buenos. Yo puedo decir muy económicos. No lo puedo creer. Estoy listo para ordenar. El mesero Jaroslav llega rápido. Dzie a todos. Dzie a todos. Dzie a todos. Yo soy Jerozlav. 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 Dzie a todos. ¿Puedes hablar en inglés? Muy mal. Muy mal. Pero puedes entender. Muy mal. Muy mal. Entonces, vamos a probar. Vamos a probar. ¿Qué puedes recomendarme de la cocina ukraina? Ukraina ukraina. Es quizás vareniki. Con potato, mushrooms. Es quizás vil. Es quizás vano. Germanian kitchen. Shopsky salad. Ukrainian borscht. Wow. Dice que no sabe inglés. Pero puede defenderse. Ustedes ven ahorita. Está muy bien. Me gusta esto. Yo voy a pedir Jolupzi. Es un plato tradicional. Mientras están preparando Jolupzi y Oswar. Es la bebida de frutos secos. Inspecciono el lugar. En este restaurante también se encuentra el sótano. En el sótano ellos hicieron como una tienda. Donde se venden regalos de Ucrania. Está muy bonito. Entonces, para los turistas también. Es interesante. Por decir, esta borscht banca cuesta 400 hryvnias. 15 dólares. Diferentes souvenirs. Muy bonito. Y más acá. Horilka. Horilka de Ucrania. Es como vodka. Pero en Ucrania. Ucraniana también. Se puede vasos comprar. Y me parece que es muy bonito regalo. Y también hay otra puerta. Que está allá. Ahorita vamos a ver. Atrás. Wow, aquí hay otro cuarto. Wow, es bar. Clás. Uj, las sillas son hermosas y costosas. Presas de cuero y están muy grandes. Se puede sentarse y pedir, por decir, una bebida, descansar. El bar es amplio y confortable. Puede venir con toda la familia. Opa. Salimos y vemos otra puerta. Ustedes piensan que yo voy a mostrar solo lo más bonito, lo más hermoso. Pero lo más importante también, que es el baño. Entramos. Aquí es el baño. Uf. Está muy chiquito. Pero se puede entrar. Miramos. Si hay agua fría. Fría y caliente. Aquí hay jabón. Si hay jabón. Se puede lavar manos. Lavamos manos antes de comer. Muy bien. Que aquí hay más. Secador. Sirve. Está bien. Papel. Hay papel. Y el baño también. Me veo organizado para estar muy pequeño. Voy a probar. El restaurante es grande, pero el baño sirve solo para los ratones. Es demasiado pequeño. Bueno, tiempo para ver mi pedido. Buen apetito. ¿Puedo tomar tu menú? Sí. Muchas gracias. Gracias. Y mi holoptsi. Se ve delicioso. ¿Qué me gustó? El mesero dos veces me preguntó si puedo llevar su menú para que yo me sienta más cómodo. Y ya la segunda vez yo dije ya. Sí. Listo. Yo ya miré. Y ahora voy a probar este plato. El holoptsi se hace de repollo, arroz, carne, un poquito zanahoria y viene con suero. Muchos platos ucranianos vienen con suero. Probamos. Super. Están frescos y tienen muy buen olor. Por desgracia no puedo transmitir. Este olor está muy bueno. Disfruto la comida y pido la cuenta. Por supuesto voy a dejar la propina. El servicio es excelente. Me comprendió en inglés. No se demoró con la comida, tampoco con la cuenta. Gracias. Interesante. Es como un libro. Pero aquí en Ucrania muchas personas, muchos restaurantes y muchos hoteles son muy creativos. Esto me gusta. Tengo ochocientos ochenta y siete hrevenias. Son tres dólares. Y voy a dejar la propina. Aquí es normalmente en Ucrania también dejamos. Voy a dejar como buena propina. Me gustó. Recomiendo visitar este restaurante Pánska Horalina en Chernytsi. Chao, Ucrania. Hola, Colombia. Listo. Más tarde veo una ceremonia de belleza. Así lucen los estudiantes en la graduación. Aquí es un día especial. Diplomas llegan a sus manos. Parientes y amigos invitados. Vestidos, maquillajes y peinados mejores. Bailan y cantan los más talentosos. Y después... Ellos se van a celebrar en un restaurante. Comer algo, tomar no se puede. Porque... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque tienen solo 15, 16 años. Entonces celebran así. Las celebraciones son geniales. Cuando me gradué, tuve una de las mejores fiestas de mi vida con músicos, presentadores y diferentes concursos. También hubo la mejor comida y un poco de champán. Gracias a nuestros padres. Hoy desea ser el presentador de su fiesta. Pero debo seguir con el programa. Voy a ver la perla de la ciudad. Su universidad. Vamos en taxi. Aquí son los taxis en Chernytsi. Tienen diferentes colores. No es como en Bogotá, amarillo. En otra ciudad como Nueva York. Te sientes y te vas. Dobri den. Primo, pojica. El puso taxímetro. Yo puedo ver cuánto me va a cobrar. Está muy bueno. Está electrónico. Pero el taxista está fumando. No para de fumar. Yo soy cliente. Eso no me gusta. Eso es extraño para mí. De cigarrillo me molesto mucho. Menos mal. Llegué rápido. Estaba como 6 minutos y pagué 50 reuniones. Es como 2 dólares o 6 mil pesos. Económico porque la ciudad es pequeña y las distancias son también pequeñas. Mi paseo por la universidad es una maravilla. Las puertas se abrieron en el año 1875. Desde el siglo XX está reconocido por la UNESCO. Aquí estudian 20 mil personas. Alcanzo a recorrer los edificios por fuera y por dentro. Charlé un poco con los estudiantes de Ucrania y extranjeros. Todo esto salió en un capítulo completo de Chao Ucrania, hola Colombia. Míralo después. Chao Ucrania, hola Colombia. Bueno, tiempo para ver y conocer los mejores edificios y monumentos. El viaje en el taxi me fastidió. Por eso voy en el transporte público. Se llama Troleibos y va sujeto a unos cables eléctricos. No necesita gasolina. Por eso son eco-friendly. Vamos a entrar en Troleibos. Es un transporte típico de Ucrania. Estamos ahorita en Chernyivtsi. Ustedes pueden ver. Aquí se puede sentarse. ¿Cuál costó un tronco? Dos griegos. Chicos, cuesta solo dos griegos. Es como 300 pesos, como 10 centavos. No lo puedo creer. Es más económico que yo he escuchado y he visto. En Chernyivtsi. Ya saben. Durante todo el día no hubo Tancón. Es solo por hoy o es siempre, no sé. Pues voy a pensar que no hay trancones. Pues la ciudad es pequeña. El transporte es amplio, como pueden ver. Y caben muchas personas. Pero aquí no hay aire acondicionado. Salimos de Troleibos y estamos en el corazón de Chernyivtsi. Aquí se encuentra el paseo de la fama, pero no de los actores como en Hollywood, sino de los cantantes de esta ciudad. Son muy famosos. Chicos, yo también encontré ahorita la estrella de superestrella de Ucrania y toda la Unión Soviética. Ella se llama Sofía Rotaro. Yo tuve el placer de entrevistarla y también fui a su casa, que está a dos horas de Chernyivtsi. El pueblo se llama Marchensi. No lo puedo creer. ¿Serioso no? Así es. Su forma de ser es preciosa. Y yo no podía creer que estaba hablando con una persona tan reconocida y exitosa. Ella me regaló una botella de mina grande y besó mi mejilla. Qué orgullo. Felicitaciones. Muchas gracias. Ya estoy alagado. Yo quiero que ahorita todos escuchen su canción que reúne a toda Ucrania. ¡Gracias! Me gusta mucho esta canción de Sofía Rotaro. Es muy tradicional. Rostislav. ¿Quién más tiene su estrella aquí? Veo una de Boludemar y Basok. Y aquí está la estrella de esta canción que ahorita escucharon de Volodymyr y Basok. Él era un cantante único y formó música pop en Ucrania. Su canción, Cervona Ruta, era exitosa y famosa. Se escuchaba por todos lados. Hasta ahora esta canción se presenta en diferentes conciertos, festivales y bodas. ¡Suscríbete al canal! En 1979 a Volodymyr le hallaron ahorcado en un bosque. La causa de muerte oficialmente fue registrada como suicidio, pero hay versiones que fue asesinado por KGB, policía soviética, por su amor a Ucrania y nacionalismo. Hasta ahora su causa de muerte está investigada por la Fiscalía de Ucrania. También veo la estrella de Nazary Yarimchuk. Él es el alma de Ucrania. Cuando cantaba, te quedabas sin aliento. Él murió a los 45 años por el cáncer. Pero sus hijos mantienen y cantan sus canciones y mantienen buen nombre de su padre. Entre ellos, Dmitro Tamarí Yarimchuk y también su hijo Nazary. ¡Chao, Ucrania! ¡Hola, Colombia! Chicos, detrás de mi espalda está el Teatro de Chernivtsi. Está muy hermoso. Y este teatro lleva el nombre de Olga Kobulanska. Ella es una escritora y poeta. Aquí tenemos su monumento. Yo estaba en una obra de teatro y me pareció espectacular porque ellos usaron unos trajes muy bonitos. Ellos también usaron efectos audiovisuales. Y también, que me encantó, son su actuación. Yo les recomiendo a visitar. Pero quiero saber un poquito más de historia. ¡Lessia, cuéntanos! El Teatro de Olga Kobulanska se estableció en 1940. Y desde esta época aquí cantaron y se presentaron obras de Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Frederick Schiller. Y se presentaron estrellas de ópera y drama como Enrico Caruso, Fyodor Schalepin, Solomia Krusinliska. Rostislav, mira bien la arquitectura. ¿Qué ves? Si miran por encima de las ventanas delanteras, se pueden encontrar imágenes. Aquí está William Shakespeare. También hay de Richard Wagner y otros compositores como Beethoven y Mozart. Más allá se encuentra imagen de Taraz Shevchenko, un poeta ucraniano. Disfrutamos la arquitectura y termino mi viaje con un restaurante común de esta ciudad. Aquí hay diferentes ensaladas como pueden ver de Ucrania. Normalmente cuesta como de 10 rivnias hasta 20 rivnias. Es muy económico, como 2, 3 mil pesos, un dólar una porción. Aquí también veo deliciosas tortas que hay. Es Napoleón, Snickers. Aquí Horihovy Tort de nueces. Es muy delicioso. Y también cuesta como 2, 3 mil pesos, como menos que un dólar. Bueno, escojo la comida y hago pedido. Estoy listo para un resumen. Mira qué cantidad de comida yo tengo y me costó solo 100 rivnias. Es 4 dólares o en pesos colombianos son como 12 mil pesos. Súper chévere. Voy a probar. No todo es para mí, para mi equipo de grabación, pero quería mostrar. Mira, aquí hay cotletas. Es como carne muy típica de Ucrania. Está muy delicioso. Plov es arroz con zanahoria y también con carne. Y pedí una enserada especial con pescado. Y tiene diferentes verduras y viene también con mayonesa. Hoy era un día lleno de emociones e impresiones. Visitamos los lugares más conocidos de Chernivtsi. La Plaza Soborna y Teatralna. La Universidad de Yuri Fetkovich. Vimos la arquitectura, hotel, fuimos en el taxi, troleibus. Probamos la comida típica y descubrimos nuevos nombres de artistas en el Paseo de la Fama. Dicen que Chernivtsi es la capital de las canciones de Ucrania. Además, los actores de aquí forman parte de la industria de cine de Ucrania y Hollywood. La más conocida es Mila Kunis, que se mudó a Los Ángeles de Chernivtsi en su niñez. Bueno, ya saben todos estos hechos de la pequeña Viena de Ucrania. Llegó tiempo para decir, ¡Chao, Ucrania! ¡Hola, Colombia! O, ¡Chao, Colombia! ¡Preví tu Ucrania! Suscríbete a mi canal, porfa, y deja un comentario como te pareció el capítulo. Yo te deseo un muy buen día y que te vaya muy bien en todo lo que haces. ¡Buvay! ¡Chao! ¡Chao, Ucrania! ¡Hola, Colombia! ¡Chao, Ucrania! ¡Opa, opa, opa, opa! ¡Muy canzúim, opaca! ¡Opa, opa, opa, opaca! ¡Ucraín y kozaca! ¡Opa, opa, opa, opa! ¡We are dancing, opaca! ¡Opa, opa, opa, opa! ¡With Ucrania y Nola!